La primera montaña, delante de la avenida Teburne, el RIMAC, por el centro de Lima, a través del puente Santa Rosa, para seguir por prolongación tan hasta llegar al Cázar, y ahí conectan los túneles que llaman San Juan de los Llancha. Esta avenida, fue una de las avenidas más elegantes de Lima, debido a este edificio de moderna arquitectura, algunos de ellos están abandonados, otros descuidados. La avenida, la avenida, las guerreras, las guerras verdes. La avenida, la avenida, la avenida, los 4.50 de hoy, 16 de febrero. Se van a ir viendo un personaje, diciendo que vemos la vida de los soles de verano. Estamos llegando al cruce de Mosquilla Vamos a ver el rato Pero está igual que en los coches un día sin cuarentena Aquí el otro que está encerrado es conocer a la cinta Los otros que están atendiendo El activo de Cine Time y hoy ya está cerrado cuando nacen incidenciales campinguando el miembro Siempre, este libre está Wantann Es una rica zona milen tamaños Veanles quien el moro estoy Quien el morón estoy Quien el morón estoy Venemos a la rica zona Tenemos la rica tuna, mamita, grasote, grasote Ya de la calidad, si, no lo piensan aquí Quienes por un sol Viene tamaño, viene tamaño, señor rica tuna Quienes por un sol Tuna roja, tuna verde Quienes por un sol Quienes por un sol Quienes rojo, está de verde Quienes por un sol Viene tamaño, viene tamaño La rica tuna Quienes por un sol Llévate, quienes por un sol Mamita, quienes por un sol Quienes por un sol Quienes por un sol Quienes por un sol Estamos llegando a la inglesa de las Nazarenas Que como cada octubre de cada año Las cuales las presentaciones se van a visitar El año pasado en la actualidad Por el tema de la pandemia Los giles se acercan a pedir Oraciones Esta vez que fue difícil En la época era Belleza Algunos están conservados Otros abandonados Otros Sin habitar El cruce de Girón Huancabelita En otras partes De la iglesia Huancabelita Onde venden Turrón De Doña Pepa Se me venden artículos de que es religioso, no? Los tifos, imágenes, velitas Los turrones Los turrones que en esta avenida son impactables Todo el año Los turrones Nada más artículos de los religiosos Inciensos, velitas Dejecitos, vacinos de Torrón San José Girón, Callao este es el nombro de tambor que está con el cliente, que rica como come aquí está el resto meten Ica, perdón Ica, Callao es el otro este es el canalizado, que está describiendo este es el edificio de la avenida está en el lado de Callao e Ica un largo edificio de 1 cuadra hay tráfico en la avenida Pagna desde el puente, está el tráfico en cuarentena capaz porque han cerrado estos carriles con sus conos anabajados por detalles del corredor ese edificio que estaba abandonado sucio el chino era de la radio y el reloj una radio activa de los presentes el reloj y la crónica que están aquí fue abandonado, sin pintar el primer piso funcionaba una iglesia cristiana, no sé y aquí las van a ser cultos, con mis ojos, por favor ya está ahí el edificio un montón de edificio un montón de edificio un montón de edificios este sí es el tío Callao y esta es la iglesia Santa Rosa de cada 30 de agosto miles de personas vienen aquí a dejar sus sobres y cartas con sus peticiones y que todo le vaya bien una buena despedida a su agurio aquí está la viñata en la agurio cuarentena ya está igualito con la iglesia de Santa Rosa vamos a cerrar las obras detrás de desagüe del ejército por eso hay tráfico en el puente porque solo hay dos carriles de uso está la santa principal hola 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 Gracias por ver el video.